Muchísimas gracias Carolina nuevamente. Alem 470, como estamos enfocando, que es la sede de Suma de Voluntades. Y una vez más apelando, si nos permitís Carolina, el corazón querido de la audiencia de El 11 TV, porque está flaqueando un poquito el tema de la donación de alimentos. Campaña solidaria una vez más, Antonella Medina. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, la verdad que en realidad la demanda cada vez es más grande. Estamos cubriendo, tenemos como siempre nuestros comedores y merenderos, y además estamos ayudando más o menos 20 y pico, 30 comedores más, que claramente no los cubrimos por completo, pero intentamos ayudarlos en cuanto necesitan. Así que necesitamos una vez más de la mano solidaria de todos los entrerrianos que nos puedan ayudar. La verdad que siempre todo es bienvenido, lo que más necesitamos son alimentos no perecederos, salsas de tomate, las comidas que más se hacen son guisos, estofados. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con eso, fideos, arroz, puré de tomate, arvejas, enlatados. Cajones de mandarinas, verduras. Obvio, eso sería fantástico, ¿no? Obviamente. Bolsas de papas. Muchas papas, cebollas, zanahoria, la verdad que todo eso también es bienvenido. Calabazas en red. Sí, con todo lo que se puedan sumar, la verdad que es genial. Sí, sí, todo es bienvenido. Bueno, se pueden, digamos, formar vacas, como se dice comúnmente Antonella, y bueno, se forman grupos, cada uno pone lo que puede, 50 pesos, 30 pesos, y se puede armar grupos donde ya con 2.000 pesos se puede traer un buen monto de alimentos para el prójimo, ¿no? Sí, la verdad que sí, con lo que se pueda ayudar. De hecho, también si quieren hacer contribuciones económicas, pueden hacerlo. Tenemos una cuenta bancaria. Pueden entrar en nuestro Instagram o en nuestro Facebook y ahí pedirla, porque la verdad que todo ayuda, todo es bienvenido, y son muchos los chicos y grandes que hoy por hoy están comiendo con nosotros. Bueno, se los extraña a ustedes, Antonella, como integrantes de Suma de Voluntades en las plazas, porque, bueno, cambió el protocolo, ¿no es cierto? Sí, totalmente, y nosotros extrañamos muchísimo, la verdad que las dinámicas en los barrios, todo lo que hacemos con las recorridas nocturnas, lo que eran las noches de los lunes, con el folclore y con la música, todo lo lindo que tenía eso, y obviamente nuestros sábados en el comedor con los niños jugando, pero bueno, ya volveremos de a poco, cuidándonos entre todos, obviamente. Antonella, bueno, inaugurando nuevas sedes, ¿cuánto que están aquí en Alem 470? Y estamos ya hace unos 4 o 5 meses, más o menos, la verdad que todavía no nos apropiamos de la sede, porque, bueno, por protocolo y demás, venimos muy poco, por eso también le pedimos a la gente que antes de llegar a la sede nos escriban un mensajito, nos avisen, así los podemos esperar, ¿cierto? Porque no estamos a diario en la sede. ¿Y siguen cocinando o entregan, digamos, en crudo los alimentos? ¿Cómo están trabajando? Sigue cocinando la gente de los barrios, que de hecho fue cuando todo esto empezó, fueron los primeros que salieron con sus ollas a bancar a todo el barrio, y bueno, nosotros simplemente servimos de puente entre la gente y ellos para poderles hacer llegar los insumos. Hemos estado aquí cuando gente de futsal, Fútbol 5 también, han estado cocinando, las chicas de rugby, ustedes prestan la sede. Sí, 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 bueno, ahora últimos estuvieron sumando varios equipos, también un equipo femenino de rugby se sumó para cocinar para algunos barrios, así que bueno, el que se quiera sumar siempre es bienvenido a estas sedes de todos. ¿Algún teléfono? No tenemos todavía teléfono fijo, así que lo ideal es que se comuniquen en el Facebook o por Instagram. Sí, sí. Bueno, pedido solidario, Carolina, una vez más, por parte de integrantes de Suma de Voluntades, nos vamos con estas imágenes. ¿Están de huerta? ¿Qué está pasando acá, Antonio? Bueno, continuamos con las huertas, ya estamos trabajando más o menos en tres huertas de manera activa, así que bueno, también apostando a eso, a la soberanía alimentaria, como hablamos siempre. Sí, sí.